Capítulo 365 Desafío ¿Cómo te fue, Leopoldo? ¿Dijo Venus cuando va a empezar a trabajar en la píldora de la longevidad? Ezequiel preguntó ansiosamente a Leopoldo. Señor Jaramillo, el maestro Venus dijo que trabajará en ella una vez que tenga listas las hierbas que quería para la secta medialuna, informó Leopoldo. ¿Qué demonios? No nos va a dejar en paz, ¿verdad? Ezequiel no pudo evitar maldecir. ¿Cuándo estarán listas esas hierbas? Preguntó preocupado. Las hierbas que pidieron son todas raras y preciosas, por no mencionar que los precios son exorbitantes. He intentado negociar con el Palacio de las Hierbas en numerosas ocasiones, pero sólo no ceden en el precio. Ese pedido va a costar más de diez millones, señor Jaramillo, se quejó Leopoldo con exasperación. Ezequiel se quedó pensativo un momento, y luego dijo. Cobrar todos los activos líquidos que tenemos. Además, vende todos los bienes de la familia Velázquez. Debo conseguir las hierbas para la secta medialuna. Sí, señor Jaramillo. Leopoldo asintió. Ezequiel estaba decidido a conseguir la píldora de la longevidad. Para él, su salud era una prioridad absoluta. Después de todo, sabía que siempre podría volver a ganar más dinero mientras tuviera su salud. Señor Jaramillo, tenemos un problema. Justo en ese momento, uno de los sirvientes entró corriendo y gritó angustiado. —Deja de gritar, ¿no sabes que ya es de noche? —Cálmate y dime qué pasa —reprendió Leopoldo al criado. El criado temblaba de miedo y gritó. —Dos de nuestros hombres han muerto, señor Jaramillo. Se han quedado en la entrada. Por favor, venga a echar un vistazo. La noticia enfureció a Ezequiel. La familia Jaramillo se había establecido en Cuenca Veraniega durante décadas y nunca nadie les había hecho algo tan escandaloso. Era impensable que alguien tuviera las agallas de matar a sus hombres y dejar abiertamente sus cuerpos en la puerta de su casa. Ezequiel, junto con Leopoldo, se apresuró a llegar a la entrada de la casa y se encontró con que sus guardias ya estaban allí, buscando y vigilando que no hubiera más peligros. Ezequiel vio a dos de sus hombres desplomados en el suelo, con la cabeza destrozada hasta quedar irreconocible. Todos sus miembros estaban contorsionados de forma extraña. Era evidente que alguien les había roto también las manos y las piernas. Leopoldo se adelantó e inspeccionó los cuerpos. Su rostro era sombrío cuando informó a Ezequiel. Señor Jaramillo, estos son los dos hombres que envió a buscar a la señora Gómez. ¿Qué? ¿Quién ha podido hacer esto? No me digas que Isabel es capaz de hacer esto. Ezequiel estaba furioso. Después de todo, matar a sus hombres de una manera tan cruel y luego dejar sus cuerpos justo en su puerta era obviamente un acto de desafío. Este lugar es monitoreado por nuestras cámaras de vigilancia. Podemos comprobar las imágenes. Ponte a ello enseguida. Ordenó Ezequiel. En la sala de seguridad, Ezequiel observó con furia cómo sus hombres reproducían las imágenes. En la grabación, podían ver claramente un auto que se detenía justo delante de la entrada principal. Pronto, Jaime salió del auto y miró con desprecio a la cámara de seguridad. Luego abrió el maletero y sacó a los dos hombres. Era obvio que sus miembros ya estaban rotos en ese momento. Levantó a uno de los hombres, se acercó a la cámara de seguridad y miró fijamente al objetivo. Luego, golpeó con su puño la cabeza del hombre, aplastando de forma instantánea el cráneo y salpicando de sangre todo el lugar. Todos los que estaban viendo la grabación se estremecieron involuntariamente. Era una escena extremadamente horrible y cruel. Jaime repitió lo mismo con el otro hombre. Después de acabar con ellos, se pasó los dedos por el cuello, haciendo la señal de «matar». Fue una acción totalmente provocadora. Después de tirar los dos cuerpos en la puerta de la familia Jaramillo, se marchó. ¡Bum! Ezequiel golpeó con el puño el monitor con furia y juró «lo voy a matar». «Lo mataré». Era un acto deliberado de provocación por parte de Jaime y los Jaramillo nunca habían sido desafiados tan abiertamente.